¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Siege Mobile Y ayer tuvimos ya el primer vídeo de este juego El primer gameplay oficial de revelación de Rainbow Siege Mobile Hoy, amigos y amigas, empezamos con la información Si veo que apoyáis mucho este vídeo, también os traeré vídeos parecidos como este Empezamos nombrando los operadores que ya vendrán desde un comienzo, desde un inicio a Rainbow Siege Mobile Y luego seguiremos con los mapas, seguiremos con las miras, seguiremos con las armas Y ese tipo de cosas, así que apoyad este vídeo con un fuerte me gusta y una buena suscripción Si os mola el contenido de Rainbow Siege Mobile de Rainbow Siege en el canal Ya os sabéis que es contenido principal en este canal Así que, amigos y amigas, no, me voy a entender mucho más Y vamos a comenzar con el vídeo El vídeo que estaréis viendo de fondo es el gameplay que comentamos ayer en el canal Y ya, nos confirman de que Jägger será un personaje, en este caso defensor Que estará desde el comienzo de Rainbow Siege Mobile Como ya sabéis, esto es una pre-alpha, así que pueden cambiar muchísimas cosas Por ejemplo, ahora mismo en este equipo vemos tanto a Jägger, Kazkan, Ela, Valkyria y Caveira Entonces son 5 operadores que ya sabemos que van a estar Pero lo más importante es la imagen que estáis viendo ahora en pantalla Con la cual también han presentado Rainbow Siege Mobile En este caso, en el lado atacante tenemos a Ivana ya confirmada A Jackal, a Twitch, a Sledge y a Ash Entonces son 5 atacantes que ya sabemos que van a estar desde un comienzo en este juego Por parte, en defensa tenemos a Kavira, tenemos a Bandit, tenemos a Smoke, tenemos a Valkyria y tenemos a Mute Así que estos 10 personajes, 5 defensores y 5 atacantes Ya están confirmados desde un inicio para Rainbow Siege Mobile Ya hablaremos sobre el tema de las armas, ya hablaremos sobre el tema de las miras Todo eso ya sabéis, como he comentado antes Si apoyáis este vídeo con un fuerte me gusta También lo traeré en el canal Y lo comentaremos más tranquilamente Pero de primeras quiero hablaros sobre los personajes En ataque también me ha aparecido ver un Fuce En defensa me ha aparecido ver un Tachanka No sé, quiero hacer este vídeo porque no sé si de primeras Van a sacar todos los personajes que tenemos a día de hoy en Rainbow Siege Sacarlos en Rainbow Siege Mobile La verdad que me parecería bastante raro porque sería mucho contenido de golpe Espero que lo hagan tipo comienzos de Rainbow Siege Que era pues cada temporada, cada mesecito, cada dos meses, cada tres meses Ir metiendo los personajes, cada tres meses me parece mucho tiempo Pero que los vayan metiendo poco a poco, ¿entendéis? La verdad que, lógicamente, cada uno viene con su habilidad Que ya conocemos todos, por ejemplo, en Valkyria, como estamos viendo ahora mismo Viene con sus cámaras y demás La verdad que está súper bien hecho Y como digo, la verdad que hay bastantes, bastantes personajes ya confirmados Aparte de los que he comentado, por ejemplo, en la imagen que os he enseñado antes Que son 10 operadores que ya tenemos confirmados 100% Que empezarán desde el comienzo de este juego También tenemos personajes como los que he comentado antes Tachanka, Fuce, me ha parecido ver también una Hela por el tema de la arma y demás Y hay bastantes personajes que, aunque no hayan dicho que van a salir Van a estar también dentro del juego, ¿no? Así que la verdad que está bastante, bastante guapo Empezamos ahora con Twitch y demás Que, como digo, pues las habilidades son exactamente iguales Por ejemplo, en ataque, ¿a quién podemos ver? Bueno, pues en este caso vemos a Ivana En este caso vemos a Twitch Vemos también a Kali Vemos a Ash Y este personaje no lo consigo identificar Pero diría que esta es Kali 100%, ¿no? Así que la verdad que, oye Está guapo, ¿sabes? A mí me gusta mucho el rollo de que Mira, ese es leche este Vale, vale, me gusta Ese es leche este No sé, a mí me gusta mucho el rollo De que los van metiendo poco a poco ¿Sabes? Que no los metan todos del tirón Porque la verdad que cada uno, tío En móvil es muy diferente, ¿sabes? Entonces llega un punto en que dices Tío, ¿cómo será este personaje en móvil? ¿Cómo será este otro? Y claro, que te los metan todos del tirón Pues es como que tienes mucho contenido de golpe Y es como, Dios, quiero probar muchísimas cosas Y al final me voy a volver completamente loco Pero, por ejemplo, Sledge está súper bien hecho Sigue manteniendo su martillo Tiene 24 golpes para pegar Hemos visto que Jagger tiene sus 3 ABS Hemos visto que Twitch comienza Con el Remusage normal De... con su dron normal Luego tiene su dron electrochoque No sé, está muy pero que muy guapo Están muy bien recreados Y la verdad que está bastante, bastante guay Ahora, vamos a ver a Ivana Que también se enseña en este gameplay Y está súper bien hecha Tiene una cosa bastante, bastante curiosa Que os voy a comentar ahora Pero como digo, pues La verdad Que está bastante, bastante guapo ¿No? Las armas también Están súper bien recreadas Y demás Pero lo que os digo De momento tenemos a día de hoy Yo creo que un total De 15 personajes Ya confirmados 20 personajes incluso Que... que vayan a estar Desde un comienzo En Remusage Mobile 100% Vaya, por ejemplo Es que lo que os digo Ya con solo en defensa Cabira Bandit Mute Smoke Y Valkyria Son 5 operadores Hemos visto también a Aila Hemos visto también A Tachanka Hemos visto también a Kazkan Ya son 8 defensores Luego en ataque Tenemos a Ivana ya confirmada Yakal Twitch Sledge Ash Hemos visto también Hemos visto 100% Yo creo A una Kali También hemos visto No sé Es como que ya hay como 16 personajes o así Que están confirmados Muy pero que muy Ya hechos ¿Sabes? Ya terminados ¿No? Muy bien Muy bien hechos Muy bien terminados Está súper bien recreado Al fin y al cabo Esto es un juego para móviles Así que lógicamente Tenéis que entender De que bueno Se vea como se vea Y las habilidades Sean como son Pero como digo También esto es una pre alfa Aquí estamos viendo A Ivana Y vais a ver Lo interesante de esta habilidad No quiero pararlo mucho El vídeo Pero fijaos como es La habilidad de Yana Tiene 4 X Kairos Y es como que Solamente suelta uno Pero abre como si Fuesen Más ¿Entendéis? Como en el juego normal Pero solamente con uno ¿Sabéis? Si tiene un total de cuatro Por ejemplo La que está detrás de Ivana Es En este caso Jing Que eso es otra Es en este caso Jing Que ya nos confirman Que hay otro atacante más Por ejemplo Aquí en defensa Tenemos a Maestro Tenemos a Kazkan Tenemos a Kavira No sé Es como que lo van confirmando Poco a poco ¿No? Y por ejemplo Vais a ver Vais a escuchar Esa es As El pepo de As Fijaos Fijaos el pepo de As Fijaos como es el pepo de As Está muy guapo La destrucción Todo Y eso que es una pre alfa Hecha ¿Vale? También estamos viendo El mapa de banco Todo esto Y no sé Mola mucho La verdad Mola bastante Dejadme un busque en los comentarios Que os ha parecido Como digo A día de hoy Unos 15 16 personajes ya confirmados Cuando vean saliendo más Los iréis teniendo en el canal Como digo Apoyar el vídeo Con un fuerte me gusta Una buena suscripción Para más vídeos De información Sobre Remusage Mobile Este canal es De Remusage Así que Bueno Vais a tener Lógicamente Todo el contenido Nuevo Que vaya saliendo Sobre este nuevo Proyecto Ubisoft Llamado Remusage Mobile Así que Amigos amigas Espero Que os haya gustado Este vídeo Apoyarlo con un fuerte me gusta Una buena suscripción Y como digo Dejadme aquí abajo En los comentarios También Que vídeos queréis Que vaya haciendo De este juego La verdad que Bueno Si me aportáis ideas Os lo agradezco bastante Y también pues Darme también Un poco de feedback Que os parece Así de primeras Tener en cuenta Que es una pre-alpha Tener en cuenta Que también Se vea una calidad Que no se va a ver En su momento Entonces Teniendo en cuenta Ese tipo de cosas Abajo en los comentarios Dejadme vuestro punto de vista Vuestra opinión Que pensáis Que opináis Y ese tipo de cosas Que la verdad Que están muy pero que muy curiosas Y sobre todo Que vídeos Que iréis Que tener Sobre Rainbow Six Mobile De verdad Que lo agradecería Muchísima Así que amigos y amigas Ahora Si que si Espero Que os haya gustado este vídeo Like Suscripción Si ahora dice Y nos vemos en la próxima Chao chao Nos vemos Adiós y adiós